Gracias. Es realmente un placer poder estar, aunque sea a la distancia, acompañándonos una vez más. Este seminario de Fundación Ida Razaval y Voces Católicas ya está siendo una tradición dentro de la red Ida Razaval. Ya esta es la cuarta versión de este seminario, que es una oportunidad donde se reúnen los profesores de religión de toda la red para tratar, obviamente, temas propios y con interesantes panelistas. Y es una muy buena oportunidad también para poder ponerse en contacto y hacer red. Así que, bienvenidos todos. En honor al tiempo, vamos a dar inicio ya a esta sesión. Nuevamente les indico que, por favor, coloquen su nombre en el chat o modifiquen su nombre que aparece en Zoom para poder ir identificándolos y también ver quiénes nos acompañan esta mañana. Vamos a comenzar con esta sesión del día de hoy. Como les comentaba, este seminario que este año hemos denominado El despertar de la fe en los jóvenes, motivarlos al encuentro con Cristo, es un seminario que ha organizado Fundación Voces Católicas con el apoyo del Grupo UDUCAR para la red de profesores de la Fundación Arturo Ida Razaval. Esta ya es la segunda sesión que tenemos. Comenzamos el lunes con una sesión con don Ramiro Pellitero, que estuvo muy interesante. Si ustedes no participaron de esa sesión, no pudieron asistir, les puedo comentar que el video y la presentación de esa sesión está en la biblioteca virtual de la Fundación Ida Razaval. En unos minutos les voy a colocar el link por el chat para que la puedan revisar. Vamos a hacer lo mismo con esta sesión. Para que también puedan revisarla más adelante, o tal vez revisarla con sus alumnos, vamos a publicar también el video de esta sesión y la presentación en la biblioteca virtual. Bueno, para comenzar también, antes, otro dato, vamos a hacer preguntas, van a poder tener la opción de hacer preguntas, así que las pueden hacer tanto por el chat o pueden levantar su mano y abrimos el micrófono para que ustedes mismos puedan hacerle la pregunta a nuestra expositora del día de hoy. Bueno, hoy la sesión número dos, el tema es cómo son los jóvenes de hoy y cómo la fe puede ser una respuesta a sus anhelos. Para ahondar en este tema, para reflexionar sobre esta gran pregunta, nos acompaña Patricia Imbarac, ella es doctora en Ciencias de la Educación, es magíster en Ciencias de la Educación, diplomado en Psicología de Aula, psicóloga convención en Psicología Clínica, subdirectora académica del Programa de Pedagogía en Religión Católica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Patricia, bienvenida, es un agrado tenerte esta mañana, te dejo la palabra. Muchas gracias Angélica, yo creo que para mí es un tremendo regalo poder estar con esta cantidad enorme de profesores, mientras tú saludabas, yo pensaba, bendita la pandemia, que nos permite compartir con profesores de todo Chile y poder tener este espacio juntos hoy en esta mañana, así que la alegría y el regalo es mío. Agradezco mucho también la invitación a Voces Católicas y también a la Fundación Irrara Raza para poder compartir hoy día este espacio. Bien, no sé si puedo compartir, ahí puedo compartir pantalla. Yo preparé una pequeña presentación para este momento, la idea es que podamos discutir algunos minutos sobre esta pregunta, que es una pregunta que es bien, quizás, amplia, ¿cómo son los jóvenes de hoy? Y que yo creo que es una pregunta que muchos de nosotros en algún minuto nos hemos hecho como educadores, porque ciertamente la juventud en un contexto muy dinámico, muy cambiante, nos pone también desafíos a nosotros como una generación que verdaderamente está también un paso atrás en muchas cosas y que, por otro lado, tenemos que no solamente acercarnos a este espacio, a este mundo, y también por eso esta imagen que nos acompaña hoy día, una verdadera galaxia, una constelación, es cada joven, es un universo, que a nosotros como educadores pienso y creo ciertamente que Dios nos regala la oportunidad de poder gozar del privilegio de acompañar esas vidas jóvenes, acompañarlas y al mismo tiempo poder conducirlas. Pero justamente en esa diversidad de posturas, de alternativas, de visiones, dentro de lo que es la juventud, la pregunta es cómo en ese contexto nosotros como educadores podemos responder desde la fe a los anhelos más profundos que el joven de hoy tiene. Y la verdad es que cuando preparaba esta presentación, María de los Ángeles me decía sitúate en el contexto del desarrollo del adolescente, Únelo con la fe, y la verdad es que hay muchos temas. Yo he optado por un solo tema, en realidad son varios, pero un solo tema central que quiero compartir hoy día con ustedes. Y para empezar, me gustaría mostrar algunos hechos, poner algunos hechos sobre la mesa, pero también algunos sueños, algunos datos, algunas cifras de la juventud hoy día para poder discutir con un poquito más de evidencia. Lo que nosotros vemos acá es un gráfico de la última encuesta nacional de la juventud que fue realizada en el año 2018. ¿Qué es lo interesante de esta encuesta? La INJU, ese es un primer dato, sitúa la juventud entre los 15 y los 29. Quizá acá entre estos 124 que somos hoy presentes, hay alguno que todavía pueda estar en este rango, es decir, entre los 25 y los 29. Felicidades, todavía para la INJU, usted está dentro del tramo de la juventud. Y si en algún minuto se aplica la encuesta nacional de la juventud, usted va a poder responder. ¿Qué es lo interesante de estas primeras cifras? O estos primeros datos. Dos cosas quisiera remarcar. La primera es que hay un predominio del rango entre 15 y 19 años. Ese rango, que es un rango etario con el cual muchos de nosotros nos enfrentamos día a día en la educación media. Es un rango en el cual nosotros ponemos énfasis, sabemos que es un espacio en el que tenemos el privilegio de formarnos y formar, porque nos coincide justamente con todo lo que es la educación media. Un siguiente tramo, que es entre los 20 y los 24, ya nos acercamos a lo que es el mundo de la educación superior, las posibilidades del trabajo, y muchas otras alternativas que aparecen ante el joven en un momento decisivo que tiene que ver con el egreso de la educación media. Y cuando vemos esta cifra, nosotros podemos hacer un doble clic y mirar un momento específico. ¿Y por qué este momento específico? Bueno, es porque es el momento específico que a mí me interesa, es el tiempo que yo investigo, mis preguntas de investigación como académica están en torno a este rango etario, tercero y cuarto medio. ¿Qué pasa con los jóvenes que están prontos a regresar de la educación media? Y sobre ello, dos cosas que son interesantes. La primera es que si ustedes se fijan en este gráfico, hay una pequeña fuga que no es tan pequeña al pasar de tercero a cuarto medio. Es decir, hay un porcentaje importante de jóvenes y ustedes después cuando avance van a entender por qué estoy contextualizando una charla sobre la fe desde este punto, van a entender por qué voy ahí, que tiene que ver con que hay alrededor de 11.210 jóvenes que no asiste o nunca asistió al colegio en general. Pero también hay una fuga importante en el paso de tercero a cuarto medio. Si se fijan, siempre hay un descenso, siempre hay una mengua al pasar de tercero a cuarto medio en independencia del tipo de colegio que nosotros estemos mirando, a excepción de los colegios particulares pagados que prácticamente casi se mantienen intactos. Pero este dato nos pone en alerta porque parece ser que hay un paso que es cuando se aproxima el cierre del proceso del colegio que empieza a ser decisivo. Y hay otro dato que es bien importante y entiendo que la fundación tiene bastantes colegios que son técnicos profesionales y estoy segura que van a estar muy contentos con lo que vamos a discutir más adelante. Hay un 40% de estudiantes que trabajan, que estudian y que están matriculados en colegios técnicos profesionales. Por lo tanto tenemos un 60 y un 40 pero también tenemos tres tipos de dependencia. Donde hay más fuga o donde perdemos más estudiantes de tercero o cuarto medio en las instituciones particulares subvencionadas. Ahí, no sé si a ustedes les pasa pero aparecen varias preguntas. La primera es, bueno, ¿por qué perdemos estudiantes en el paso de tercero o cuarto medio? ¿Cuáles son las razones? ¿Tendrá que ver con el trabajo, la inserción en el mundo del trabajo? ¿Tendrá que ver con situaciones familiares? ¿Cuidar algún familiar que también es una razón muchas veces de exerción o de excursión como queramos llamarlo? Yo me inclino más a hablar de exerción o pueden ser otras las razones ya de orden social. ¿Por qué esto es importante? Porque tercero y cuarto medio o la enseñanza media sitúa al joven en un contexto muy específico respecto de su desarrollo psicosocial y es aquí donde yo quiero empezar a entrar un poco más en el tema. Hay un autor que es Erickson que nos pone ante esta disyuntiva dice efectivamente nosotros como seres humanos experimentamos distintas crisis a lo largo de nuestra vida y él polariza en dos quizás algunos de ustedes no han leído a Erickson lo conocen lo han escuchado pero él dice mira hay crisis que son incidentales y hay crisis que son evolutivas y en esta lámina yo coloco al centro una imagen que para todos nosotros hoy día es familiar y que uno podría decir que efectivamente es una crisis incidental que nos ha tocado a todos nos ha tocado a los profesores nos ha tocado a los estudiantes nos ha tocado a la familia a los padres a las madres a los niños a los abuelos ¿por qué? porque la pandemia la crisis sanitaria que estamos viviendo se experimenta como una crisis incidental es decir el significado que nosotros le demos a esa crisis va a depender del momento del desarrollo en que nos encuentre pero también va a depender de los recursos psicológicos que tengamos o de los cuales dispongamos y cuando hacemos referencia a estos recursos psicológicos hacemos referencia a apoyos hacemos referencia a la capacidad de reflexión hacemos referencia a la capacidad de introspección y muchos otros recursos como llama Ericsson que nos permiten enfrentar estas crisis y darle un significado cada uno de nosotros que estamos escuchando hoy esta charla le ha dado un significado diferente a la pandemia positivo negativo más o menos positivo más o menos negativo como sea pero le hemos dado un significado porque el ser humano ha nacido para buscar significado y para dotar el mundo de significado todos nuestros procesos de aprendizaje de desarrollo se movilizan en la medida en que vamos buscando otorgar significado a las cosas a las vivencias a lo que vamos experimentando pero en paralelo a estas crisis incidentales que nos pillan en el momento que llegan de sorpresa que irrumpen sin que las pidamos como ha pasado ahora con la crisis sanitaria en paralelo el joven experimenta lo que el autor denomina crisis evolutivas que son propias del desarrollo y que no las podemos saltar son insoslayables y que te permiten acceder a una otra etapa de mayor integración en el orden psicosocial pero también mayor integración del yo entonces voy a contextualizar hacia atrás este joven esta chica o este chico que está en tercero cuarto medio primero segundo en la enseñanza media experimenta crisis evolutivas como todos nosotros pero también en este contexto y en otros experimenta crisis incidentales y una crisis evolutiva que es la más relevante y que es la que a estos jóvenes les toca experimentar y que todos nosotros en algún momento experimentamos y si no la hemos experimentado tenemos que buscarla es la identidad versus la confusión de roles la identidad de estas dos etapas del desarrollo psicosocial que plantea el autor que están en verde identidad versus confusión intimidad versus aislamiento es lo que desde la perspectiva psicosocial es la principal tarea o hito del desarrollo para el adolescente es lo que el adolescente tiene que lograr entre comillas como tarea del desarrollo y esa tarea tal como lo plantea el autor tiene una pluralidad es decir yo puedo lograr construir una identidad armada con sentido con cierta narrativa o puedo caer en una confusión de roles es decir no sé cuál es mi rol no sé cuál es mi lugar no sé no sé en qué estoy ni para dónde voy esta crisis que es propia del desarrollo y es una crisis vital tenemos que combinarla actualmente con una crisis incidental tremenda en contexto de pandemia y crisis sanitaria por lo tanto nuestros jóvenes hoy día no solamente están luchando por algo que es normativo dentro del desarrollo que es esperado es decir lograr construir una identidad sino que también están siendo interpelados y están siendo cuestionados y movilizados por una crisis que es incidental y que es magna ese es el contexto en el cual encontramos a los jóvenes hoy yo les mostré al principio algunos datos de fuga y dijimos algo pasa de tercero a cuarto medio bueno lo que pasa de tercero a cuarto medio son muchas cosas pero también pasa que el joven está en esa búsqueda de identidad y parte de esa búsqueda de identidad es el rol profesional es qué es lo que quiero hacer para qué estoy llamado y hay algo que como educadores yo creo que todos lo tenemos claro y si no lo hemos visto creo que tenemos que hacer el esfuerzo de verlo y que es la maravilla que significa la juventud como un pequeño tesoro gigante depositario de múltiples anhelos si hay algo que caracteriza al joven es el idealismo y ese idealismo se tiene que traducir en algo que dé sentido a esta construcción de identidad que dote de sentido a esa construcción de identidad y cuando el Papa Francisco llama a los jóvenes a un sínodo de la juventud y también nuestros jóvenes en Santiago participan respondieron a un cuestionario se pasó un instrumento se llegaron a ciertas conclusiones ese sínodo nos trajo ciertas luces de qué es la juventud en ese contexto o cómo podemos entender a la juventud en ese contexto una primera luz que nos trajo es que efectivamente el joven y aquí conecto con lo que planteaba antes de los ideales aprecian las relaciones el joven el joven no busca el aislamiento el joven busca al otro busca lo personal busca sentirse identificado es tan importante cuando un profesor o una profesora se sabe su nombre lo llama por su nombre pero también busca lo auténtico y están súper abiertos a la diversidad a la multiculturalidad tienen anhelos también por esa autenticidad poder verla reflejada en una apertura también a un mundo global eso que es auténtico que es verdadero dónde está afuera dónde yo lo puedo encontrar en el resto del mundo cómo me puedo conectar también con los otros pero al mismo tiempo buscan estabilidad sueñan con cierta seguridad buscan una vida mejor y tienen y aquí se conecta con lo que planteé antes tienen un deseo innato por altos ideales aquello que es innato es aquello que nos acompaña desde siempre por lo tanto la definición del joven per se es una búsqueda de altos ideales acá hay nombrados algunos por estos jóvenes que fueron encuestados a nivel mundial por la invitación que hace el Papa Francisco pero nuestros jóvenes con los cuales trabajamos día a día qué ideales tienen cuáles son los ideales que los movilizan son estos mismos son otros cuánto de nosotros como educadores hemos contribuido o aportado a que ellos puedan plantearse grandes ideales cómo los interpelamos con nuestro ejemplo cómo les modelamos esta búsqueda de ideales cómo somos para ellos un ideal vivo y eso tiene sentido en tanto ellos buscan modelos y buscan modelos vivos a los cuales seguir yo no sé si ustedes conocen pero probablemente sí ubican a Pier Giorgio Frassati estoy hablando de jóvenes santos qué cosa más atractiva e interesante que la santidad de un joven o este joven italiano me olvida el nombre que lo quieren nombrar patrono del internet que falleció con 15 años es contemporáneo vivió una vida de santidad ejemplar cómo no incendiar esos corazones jóvenes con modelos que puedan ser estos compañeros de camino y también algo no menor y bien importante estos jóvenes quieren ser protagonistas de su vida y quieren construir una iglesia y una sociedad mejor les estamos dando las oportunidades para que sean protagonistas les damos el espacio para que sean constructores de la iglesia y de la sociedad son preguntas que yo me hago y que también los invito a que ustedes también se los puedan hacer yo también trabajo con jóvenes quizás no en colegios pero sí en la universidad y les puedo decir que es lo mismo cuando a un joven se le da la oportunidad y el espacio pequeño de ser protagonista de experimentar y de sentir que es capaz de construir grandes cosas entonces creo que hemos hecho una buena obra y sobre todo una buena obra como educadores pero también hay sombras también no solamente hay luces en lo que significa la juventud sino que también hay sombras en ello y este mismo encuentro del Papa esta misma invitación hace surgir esta sombra los jóvenes experimentan ante un mundo que es complejo estas sombras que son para ellos también son para nosotros creo que para muchos de nosotros también el mundo aparece con situaciones que son difíciles donde experimentamos la fragilidad donde el mundo aparece como algo que es complejo que no es entendible y donde también muchas veces nos experimentamos con falta de oportunidades que hemos sido excluidos hemos sido expulsados muchas veces de los espacios en los que estábamos hay vulnerabilidad hay miedo hay ciertas dinámicas pero también hay dificultades para soñar y que se conecta con las luces que hablábamos antes hay una vida que es virtual y que estos hallazgos que yo les estoy mostrando del encuentro con el Papa o las conclusiones de este encuentro con Francisco son del año 2017 18 hoy día esta vida virtual habría que escribirla con palabras tremendamente grandes porque hoy sí que la vida es virtual hay una falta de sentido y pertenencia y hay una pérdida de confianza también en las instituciones que lo sabemos que lo hemos sufrido como país donde una de las instituciones en las cuales el joven ha perdido mayor confianza es la iglesia y por eso también la relación entre lo sagrado y la religión aparece como algo que es complicado justamente porque hay una decepción ahora ¿qué es lo interesante de estas sombras? no las sombras per se y después voy a retomar el último punto sino que estas sombras son interesantes porque nos dan pistas de lo que tenemos que hacer como educadores nos dan pistas de justo por donde va el enganche y por donde va el joven necesita certeza y necesita seguridad y eso se lo podemos dar nosotros eso se lo puede dar el mundo adulto el mundo adulto le puede dar pertenencia le puede dar certeza le puede dar seguridad le puede dar estabilidad ahora a propósito de la crisis sanitaria muchos han sacado a colación a este famoso filósofo y pensador alemán Bauman con esta sociedad líquida sí perfecto pero esto que dice Bauman desde una sociología postmoderna en los años 80 para nosotros no tiene ningún otro sentido que la estabilidad o sea a una sociedad líquida se opone una sociedad estable y un vínculo estable es decir esta dificultad para soñar esta falta de sentido de pertenencia y de comunidad se sacia en la medida en que otorgamos la posibilidad de que estos jóvenes experimenten seguridad certeza vínculo y un espacio de protección y aquí quiero enganchar con todo lo que viene de aquí para adelante creo que me tengo que apurar un poquito por el tiempo pero es el último punto la desorientación en el sentido vocacional de la vida y aquí es donde yo quiero entrar este es el punto de esta conferencia el sentido vocacional de la vida la vida tiene un sentido todos estamos llamados a encontrar ese sentido sabemos como hijos de Dios y como católicos que el sentido de nuestra vida pleno es el amor a Dios y es Dios la plenitud del sentido de la vida es la vida con Dios y en Dios pero también sabemos que nosotros educamos en contextos donde no podemos partir de la base que la fe es una respuesta de sentido porque no lo es porque tenemos una pluralidad de jóvenes porque tenemos jóvenes que ya no creen porque tenemos una pluralidad de religiones y ofertas de sentido que hoy día están compitiendo porque sabemos que la hegemonía que la iglesia católica tuvo durante mucho tiempo se ha quebrado sin embargo tenemos que ser capaces de mostrar que la fe es la oferta de sentido y aquí estamos viendo y he tratado de mostrarlo también hacia atrás que para el joven la pregunta por el sentido es clave por el sentido de la vida y si nosotros nos escondemos y no damos la posibilidad de mostrarles la alternativa que es una vida con sentido en Dios entonces le estamos quitando la posibilidad a que ellos efectivamente puedan optar por ello y el sentido de la vida en este encuentro con el Papa aparece como una pregunta muy complicada los jóvenes no saben qué responder no saben qué decir ante el sentido de la vida les falta conexión entre este sentido de la vida y la trascendencia y Jesús y por supuesto lamentablemente la religión no es vista como la principal fuente de sentido y esto es un desafío para nosotros también les cuesta vincular el sentido al trabajo y al éxito y sienten cierta desorientación les falta un ejemplo entonces aquí tenemos una necesidad muy concreta que responde además a un momento vital es decir construcción de identidad que más que sentido de vida para completar la identidad del joven pero al mismo tiempo una demanda muy concreta estos jóvenes que fueron encuestados son todos católicos o todos se autodefinen como católicos y sin embargo no saben qué responder ante el sentido de la vida y lo experimentan como una necesidad muy profunda yo trabajo en el programa de pedagogía en religión en la católica soy la subdirectora de docencia de este programa pero también soy profesora de la facultad de educación y en esa otra parte de mi vida militante dentro de la universidad yo investigo y una de mis investigaciones principales es un proyecto con financiamiento del estado un proyecto sobre sentido y proyecto de vida en jóvenes yo estoy en el segundo año de implementación y lo que les quiero mostrar en un proyecto de tres años son algunos datos del primer año de aplicación de ese proyecto ¿cuál es el verdadero sentido de la vida? esa es la pregunta que que a mí me motivó o me motiva a investigar este tema pero sobre todo cómo la escuela cómo la educación como el liceo como el colegio como la institución educativa puede proveer al joven de espacios de construcción de sentido de vida y proyecto porque en realidad lo que nosotros vemos hoy día es que la publicidad el medio el mundo le dice al joven esto haz lo que tú quieras tú puedes hacer lo que tú quieras pero hazlo simplemente sé tú mismo o sea se le bombardea con publicidad con información donde el foco está puesto en un hacer pero no en un ser y sabemos que para hacer tenemos que ser y ese ser tiene que tener un sentido tiene que tener una lógica la etapa escolar la enseñanza media sobre todo tercero y cuarto medio que son los años que yo investigo son años tremendamente complejos porque son años de toma de decisiones y cuando yo estoy bombardeado con publicidad que me dice puedes hacer lo que quieras puedes ser tú mismo nada importa entonces yo empiezo a construir un sentido de vida como joven que no necesariamente está vinculado a lo trascendente en primer lugar y en segundo lugar que no necesariamente se preocupa del otro o tiene una consideración con el otro y qué importante es que nuestros jóvenes cuando salgan al mundo no entierren sus talentos pero si no tienen espacio para preguntarse cuáles son esos talentos entonces los pueden enterrar y esto es un ejemplo de que hay millones de jóvenes que son capaces de cambiar el mundo esta famosa convocatoria que hace la revista El Sábado de Jóvenes Líderes que la hace anualmente lo único que hace es solamente relevar esta fuerza de liderazgo de conducción este anhelo de querer cambiar el mundo en el ámbito que sea desde como vemos ahí preservar las tradiciones de Rapa Nui hasta descubriendo los genios escolares da lo mismo el foco pero el joven tiene que tener un espacio para poder plasmar este anhelo de cambiar la estructura cambiar la iglesia cambiar la sociedad renovar el mundo entonces bueno en ese contexto en que aparecen muchísimos liderazgos también aparecen liderazgos que pueden ser no tan positivos o que liderazgos que nos ponen un sentido de vida que a lo mejor está en algo muy inmanente y no necesariamente en algo trascendente aunque se puede entender también la justicia el bien social de una buena forma pero también yo puedo confundirme y puedo perderme en esa búsqueda de ideales y de esas sentidos este cuadro que vemos acá es una encuesta que aplicó el PNUD donde le pregunta a los jóvenes el grado de definición de su proyecto de vida lo que quiero que observen en este gráfico es que el algo o muy definido está directamente correlacionado con el grupo socioeconómico parece ser que estamos ofreciendo pocas oportunidades porque solamente un porcentaje bajo de jóvenes tiene poco o nada definido sus proyectos de vida en un grupo socioeconómico alto pero si miramos el grupo socioeconómico E tenemos casi un 50 y un 50 qué espacio estamos dando o privilegiando dentro de la escuela para que efectivamente estos proyectos de vida se levanten cuando pensamos en un proyecto de vida siempre se van a cruzar dos ejes se van a cruzar un eje que tiene que ver con lo público versus lo privado y un eje que tiene que ver con el pasado y con el futuro cuando yo ayudo cuando yo trabajo como educador para que un joven en este cuadrante no sé si alcanzan a ver lo que estoy como marcando pero acá está el proyecto de vida el proyecto de vida es el entrecruce entre lo privado y el futuro es decir cómo desde mi opción de vida yo me proyecto hacia el futuro porque mi vida tiene un sentido y ese sentido se plasma en un proyecto por ejemplo la santidad la santidad es un proyecto de vida que es a futuro que es algo privado pero también hay otros espacios es decir este proyecto de vida que está en el eje futuro privado se alimenta o se sustenta en un eje que es privado pasado que es mi historia personal y aquí voy a hacer un guiño a las nuevas bases curriculares de tercero y cuarto medio las nuevas bases curriculares para los que trabajan en esos niveles sabemos que pone un énfasis importante en proyecto de vida pero para hablar de mi proyecto de vida es decir qué es lo que quiero a futuro yo tengo que saber quién soy cómo es esa historia de vida y lo voy a poner en clave cristiana qué es lo que Dios ha escrito en mi historia personal y cómo ha escrito en mi historia personal qué ha hecho conmigo en estos años cómo me ha ido conduciendo cómo me ha ido amando historia personal pero también hay una historia colectiva que es la historia de mi familia es la historia de mi país es la historia de mi pueblo que tiene que ver con lo público y con lo pasado es decir es conocido por todos si yo no amo no me enraízo al lugar a la tierra difícilmente voy a poder amar mi historia personal y si no amo mi historia personal no puedo construir un proyecto de vida y si no amo un proyecto de vida no puedo pensar que ese proyecto se puede transformar en una utopía social voy a dar un ejemplo y voy a dar un ejemplo en torno a a una figura santa por ejemplo voy a pensar en el padre Hurtado el padre Hurtado es un hombre que conocía su historia colectiva conocía el Chile en el cual a él le tocó vivir fue capaz de escuchar en esa historia colectiva una necesidad concreta que era acoger al más desvalido y eso se vincula directamente con una historia personal donde él crece en una familia determinada en una historia específica y por eso mismo es capaz de construir un proyecto de vida que después se transforma en algo que es compartido por muchos y que muchos de nosotros adherimos a ello ¿se dan cuenta de lo importante que puede ser ayudar a un joven en su proceso de construcción identitaria a armar o a levantar un proyecto de vida? También desde acá pueden surgir muchas vocaciones a la vida religiosa al matrimonio a la vida consagrada pero para que eso pase la institución educativa también tiene un rol porque nuestros jóvenes pasan mucho tiempo en el colegio y el colegio también tiene que ser un espacio que levante la introspección que dé espacio al ocio que dé espacio a la posibilidad de hacer este recorrido de esta historia personal en una clave de alianza de vínculo de Dios con nosotros y cuando hablamos de sentido en sí hablamos de una intención estable y generalizada por cumplir algo que es significativo para mí para uno pero que también tiene consecuencias hacia el mundo afuera en esa investigación que me toca liderar hemos trabajado en un estudio que es longitudinal estamos siguiendo una corte de jóvenes el año pasado encuestamos a casi mil y tantos jóvenes de tercero medio y lo que les voy a mostrar y con esto ya me voy acercando al cierre son algunos resultados de esa investigación donde aplicamos un instrumento de sentido y aplicamos un instrumento de proyecto de vía esto lo voy a pasar bien rápido porque quiero llegar como a los datos solo decir que el sentido de vía es clave en la escuela porque el sentido de vía ayuda al compromiso moral al compromiso académico fíjense en esto es decir que un joven y estas son investigaciones que se han levantado en todas partes del mundo que un joven tenga definido su sentido de vida es un excelente predictor de rendimiento académico y como colegio nos desgastamos por poner el énfasis en fomentar un rendimiento académico desde muchos otros factores hagamos clases extras que tengan reforzamiento proyectos educativos súper academicistas pero ¿qué pasa si yo pongo el énfasis en el sentido de vía? solo solo por poner el eje ahí yo puedo fomentar un mejor rendimiento académico porque también hay una mayor motivación porque hay una satisfacción por la vida porque hay un comportamiento prosocial es decir hay un comportamiento de ayuda al otro esto me lo voy a saltar y quiero llegar acá porque también sé que en esta audiencia hay muchos profesores que trabajan en colegios técnicos profesionales y aquí quiero darles una muy buena noticia es algo que nosotros como equipo de investigación todavía estamos tratando de entender por qué se da pero cuando nosotros comparamos en el gráfico que está a la izquierda proyecto de vida según dependencia y modalidad de los colegios si ustedes se fijan la modalidad humanista está por debajo de la técnico profesional acá los subvencionados se junta y acá los particulares se elevan y lo mismo sucede cuando miramos sentido incluso en sentido es más clave todavía porque el sentido de vida de los jóvenes de colegios técnicos particulares y técnicos municipales es estadísticamente significativo en relación a sus pares del mundo humanista algo está pasando con la educación técnica que está haciendo en ese sentido una buena respuesta para pensar en el proyecto a diferencia de la educación humanista por supuesto la educación técnica ya te ofrece una posibilidad laboral es decir ya te ofrece una alternativa de empezar a formarte lo que efectivamente vas a desarrollar el futuro pero sin embargo hay algo ahí que es bien interesante y que queremos investigar un poco más y aquí me voy acercando a la última parte la religiosidad sí es clave es decir un joven que se declara creyente o creyente de su manera difiere en términos de sentido de vida respecto de un joven agnóstico ateo o indiferente por lo tanto el factor de creer o no creer es un factor clave tanto para el proyecto como para sentido el sentido de la vida y el proyecto de la vida van a ser variables que van a estar correlacionadas directamente con la religiosidad es decir con que aquellos jóvenes que se definen creyentes puedan tener una opción o una respuesta en este sentido y aquí lo vemos mucho más claro la pregunta frente en relación a Dios como te consideras lo interesante es que esta muestra son mil y tantos jóvenes pero reproduce muy bien la realidad nacional porque hay un 45% que se considera creyente a su manera esta es casi exactamente el mismo porcentaje a nivel nacional y con esto termino esta tabla se puede ver bien enredada pero que es lo que dice y que es lo que a mí me parece importante los colegios laicos lamentablemente lo digo lamentablemente para los colegios que somos católicos están haciendo mejor las cosas y los colegios laicos en sí están construyendo mayores espacios para dotar de sentido a los jóvenes tienen mejores resultados en términos de sentido de vida que los colegios religiosos y que es lo que me parece importante en estos hallazgos dos cosas uno es que a nivel individual la religiosidad sigue siendo un factor importante a nivel de escuela no y esto es un llamado de atención porque quiere decir que efectivamente como instituciones educativas católicas o confesionales debiésemos empezar a pensar qué es lo que podemos hacer mejor en este ámbito y antes de terminar y dar un espacio para que podamos conversar y hacer preguntas que me imagino que hay yo quería contarles que estoy pasando esto muy rápido que efectivamente la ley general de la educación promueve esta dimensión espiritual por lo tanto si hay alguien o algo dentro de la escuela que se pueda hacer cargo de reconocer la finitud humana reconocer y reflexionar sobre la dimensión trascendente que son los objetivos de aprendizaje de esta dimensión es la clase de religión por preeminencia ahora yo diría que en la educación católica esta pregunta no puede circuncribirse única y inclusivamente a la clase de religión esto es una pregunta por el sentido y como escuela como institución en su totalidad debiésemos dar respuesta a ello y dado mi responsabilidad no quería terminar sin comentarles que la carrera de pedagogía en religión en la UC se está renovando el próximo año empezamos con un plan nuevo estamos ubicando en San Joaquín y quisiera invitarlos también a que puedan enamorar a otros jóvenes de aquello que para ustedes es una pasión que es la pedagogía y especialmente la pedagogía en religión creo que es una tremenda oportunidad poder invitar a otros jóvenes a vivir la experiencia que significa educar y también más todavía a educar en la fe y quisiera invitarlos a que si alguno también tiene duda les voy a dejar mi mail o quieren hacer alguna consulta respecto de la carrera feliz de que nos puedan escribir de que me puedan contar y que podamos estar en contacto también porque si no somos nosotros digo nosotros los profesores de religión los que movemos a otros a entusiasmarse por esta carrera entonces cómo nos vamos a renovar y sabemos que de aquí al 2025 vamos a tener un déficit tremendo de profesores de religión y mucha demanda en el sistema así que ayudemos a que otros también puedan entusiasmarse también con esto que a nosotros también nos hace tan felices con esto quisiera cerrar y agradecerles este tiempo en que hemos podido compartir pero creo que lo más importante es que podamos escucharnos ahora y ver qué preguntas surgen Hola con Ignacio Cáceres de La Serena el Colegio Marista de La Serena Hola Ignacio Hola Patricia hoy antes que todo agradecerte la presentación fabulosa me encantó de verdad y un poco hacerte una pregunta bueno comentarte el Colegio Nosotros de los Maristas acá en La Serena es técnico profesional entonces cuando tú das la clave del sentido en lo técnico me sentí muy reflejado nos sentimos muy reflejados yo soy profe de religión y filosofía hago clases en tercero y cuarto medio y tengo una tutoría en primero medio entonces hay un vínculo ahí con los chiquillos súper estrecho y además yo trabajo en el colegio una metodología que ustedes también implementan en la católica que es aprendizaje y servicio y este método de aprendizaje y servicio que nosotros trabajamos en el colegio bueno y en los Maristas en Chile nos ha dado excelentes resultados justamente en el tema de sentido fíjate que ha sido una clave y ahí quizás y por eso me hace tanto sentido valga la redundancia de tu ponencia porque ahí la experiencia viva de la aplicación del contenido en la realidad misma es significativa pero cien por ciento cien por ciento como como ese contenido que nosotros entregamos a nuestro estudiante tiene mucho sentido cuando es aplicable en una acción concreta y más aún cuando tiene que ver con una acción de sentido con este otro otra que lo necesita entonces ahí se vuelve fundamental pero mi pregunta va justamente por otro lado disculpa la introducción gigante ¿cómo hacemos justamente este ejercicio de sentido cuando tenemos un ministerio de educación que efectivamente centra su idea o centra su fundamento en el contenido donde es importante el ejercicio del contenido y ahí hay una distancia enorme entre el contenido la cobertura la famosa cobertura curricular en todas las asignaturas y no justamente en esta en esta intuición de de creer que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien la cosa es pasar la materia entonces ¿cómo cómo hacemos cómo chocamos? porque ahí siento que hay una muralla gigante ¿no? ¿qué hacemos para saltar esa muralla? ¿sí? eso muchas muchas gracias qué buena pregunta Ignacio gracias y gracias por la introducción antes qué rico saber que te hizo sentido esto de la educación técnica profesional a mí también y me parece un ámbito en el cual quiero seguir trabajando respecto a tu consulta mira en algún minuto yo pensé mencionarlo pero se me fue creo que algo bien importante es tener el contexto de que nuestros establecimientos educacionales hoy día están tremendamente demandados para enseñar para aquello que es medible y hay una cultura de que lo que no es medible no es útil por eso la clase de religión siempre está como al filo de poder caer al precipicio porque la clase de religión gracias a Dios y espero que sea así por mucho tiempo no tiene un simse por ejemplo entonces lo que no es medible no es mejorable y yo creo que el trabajo que nosotros tenemos que hacer y el desafío y por eso también esta investigación para mí es tan importante porque tiene que ver con poder relevar la pregunta por el proyecto y el sentido de vida como un eje articulador con desempeño académico con retención que son las variables que yo estoy mirando y poder mostrar al sistema educativo que hacer un giro en el foco tiene más beneficios que permanecer como estamos hasta ahora siempre como tratando de mantener un ritmo muy firme y decidido por el contenido por en el fondo un enfoque tremendamente academicista la pregunta por el sentido en la escuela no elimina el contenido en ningún caso lo que busca es hacer que ese contenido como tú lo planteaste en tu experiencia de aprendizaje y servicio sea significativo y aquí aparece otra pregunta que yo no quise tocar en esta presentación pero que es igualmente interesante y que no es como la educación dota de sentido sino cuál es el sentido de la educación que es la pregunta que tú estás planteando o que tú no estás haciendo porque cuando nos preguntamos cuál es el sentido de la educación y solo la respondemos desde un enfoque cognitivista o academicista entonces claro la respuesta es muy clara cualificar entregar títulos entregar grados certificar pero cuando la educación no solamente busca eso sino que también busca construir al sujeto o permitirle al sujeto construirse o armarse entonces el giro es distinto y el foco está puesto en la persona que es un movimiento que en algún minuto yo creo que vamos a hacer y que muchos de los sistemas educativos tremendamente eficientes si lo hacen espero Ignacio haber respondido por ahí tu pregunta vamos ahora con la pregunta de Bernarda Walker hola quería preguntar si sabes por qué en los colegios particulares están fallando en entregar este sentido a la educación y a la vida en relación a los colegios públicos Bernarda mira este proyecto tiene una tiene un segundo año en el que estamos y dentro de ese segundo año hay una parte cualitativa donde vamos a entrevistar a los jóvenes para poder tener el relato por lo tanto lo que te puedo responder son intuiciones de por dónde pasa creemos como equipo que la educación particular subvencionada y sobre todo la educación municipal que es lo que más nos ha llamado la atención como investigadores de por qué esto está mucho más floreciente en el mundo municipal y no particular pagado yo creo que pasa y lo voy a conectar perdón que me dé una vuelta pero lo voy a conectar con la educación católica las escuelas católicas como tales y ahí voy a hacer el link con lo particular muchos de los establecimientos confesionales son particulares pagados y dentro de la muestra que nosotros trabajamos casi todos cumplen con este doble requisito todos los particulares pagados son confesionales pero ¿dónde está lo interesante? que la escuela católica se ha diversificado hay que agregar los nuevos sistemas de admisión escolar particular subvencionado y también en el caso del particular pagado como la educación católica a nivel de representación social para los padres en el proceso de elegir una escuela aparece como una oferta que forman valores y que forman valores y que te va a permitir que tu hijo salga como con un etos muy definido que tiene que ver con la mirada cristiana aunque yo no necesariamente comparta la catolicidad en el escuela por lo tanto lo que tenemos hoy día son colegios particulares pagados católicos donde hay una pluralidad al interior que es muy notable por eso yo hacía este contraste de decir que cuando miramos la variable religiosidad en forma individual los resultados son súper claros o sea la creencia es un factor que promueve el sentido pero cuando lo miramos como institución desaparece porque la escuela católica y voy a hacer el símil solo lo estoy haciendo por efectos para que lo comprendamos aunque no es así pero la escuela particular pagada católica tiene esa pluralidad en su interior y por lo tanto no necesariamente responde tan claramente a esa búsqueda de sentido y por otro lado yo le agregaría un otro factor Bernarda a tu consulta y que yo creo que también tiene que ver con este enfoque mucho más agrademicista mucho más orientado al logro mucho más orientado a las pruebas estandarizadas al rendimiento a dar cuenta que hace que muchas veces la escuela particular pagada pierda un poco el sentido de para qué educa y desaparezca esto que estábamos hablando antes que es tan importante y que es la persona perfecto gracias vamos a abrir el micrófono ahora Duvancel les voy a pedir que se presenten y nos digan desde qué colegio están conectados mi nombre es Duvancel soy del colegio Padre Hurtado Polivalente desde acá de Chían y antes de la consulta quiero hacer dos menciones ya mientras escuchaba cuando hiciste tu exposición sobre luces y sombras ya se me vino a la memoria una obra de Enrique Rojas que lo que lo escribió hace más de dos décadas ya El hombre light ya y también un concepto que lo trabaja la psicóloga y socióloga Pilar Sordo ya y de hecho el humorista Coco Legrán le hace una presentación con el tema presencia presente y tú cerraste tu tu exposición antes de abrir el foro con una afirmación que hoy día es muy válida el creyente a su manera y es ahí donde nosotros tenemos un papel preponderante como profesores como educadores ¿por qué? porque en estricto rigor el creyente a su manera es una afirmación que es objetiva tiene asidero ya porque la relación interpersonal entre Dios y el hombre finalmente ¿no es cierto? esa idea esa aceptación ese dejarme guiar por Dios es es a mi manera ¿ya? ahora ¿dónde está el rol nuestro? llegar ¿no es cierto? a que esta creencia voy a colocar entre comillas creencia colectiva ¿no es cierto? bajo el amparo de la fe católica es la que nos tiene que llevar ¿no es cierto? a promover entre los jóvenes el sentido de vida ¿ya? obviamente que hay un yo comparto contigo esa opinión que hay un plus hay una gracia sobreabundante cuando el joven es creyente para darle para darle curso a un proyecto de vida eso yo lo lo doy lo ratifico porque me ha tocado trabajar ya desde hace mucho tiempo con jóvenes y especialmente esta idea del proyecto de vida con con los de cuarto medio y el creyente y cuando uno trabaja en un colegio ¿no es cierto? no confesional es más difícil cuando el joven no tiene ese plus y está en esa nebulosa de poder darle sentido ¿cuál crees tú que debe ser nuestro rol más que como profesores de religión como iglesia para que podamos revertir esto porque hace ya bastante tiempo fácilmente del año 2010 en adelante sobre todo y sobre todo los últimos los últimos tres años en donde la iglesia a nivel general ¿no es cierto? ha perdido mucho mucha adherencia en la en la fe en los jóvenes ¿cuál crees tú que debe ser o por dónde ves tú que debe ser el camino más adecuado para volver a reencantar a los jóvenes para poder así ¿no es cierto? que ellos vuelvan a encontrar este plus que es tremendamente necesario para darle curso al proyecto de vida Dubán te agradezco mucho la pregunta porque me da pie para decir algo que quería decir y que no lo había dicho y que puede ser un poco duro de escuchar ¿ya? pero creo que lo voy a decir igual hoy día la educación católica como un subsistema muy importante dentro del sistema educativo nacional la educación católica es un tercio de la matrícula a nivel nacional tiene dos posibilidades ante esta encrucijada de una escuela que está muy temprada está muy exigida por la política educativa que está también obligada a dar cuenta de determinados resultados tiene dos posibilidades más o menos una es se hace una burbuja y se gaitifica se transforma como en una especie como de quieto que tiene sus propias normas sus propias reglas etcétera o se pierde su identidad y se transforma en una escuela como cualquier otra una escuela laica competitiva etcétera estas dos opciones que ninguna de las dos es buena son las dos opciones que hasta ahora la educación católica ha manejado y en eso yo veo un gran riesgo creo que lo que tenemos que hacer es una de las cosas que tenemos que hacer porque hay mucho por hacer es que la escuela tiene que ser en sí un proyecto la educación católica un proyecto tremendamente atractivo para que a su vez pueda suscitar en sus jóvenes en sus profesores ese mismo interés o motivación por también levantar un proyecto que tenga sentido a nivel personal pero es porque la escuela en su conjunto ¿y dónde está el punto? el punto está en que la escuela no pierde identidad que la escuela construya una identidad clara por ejemplo mira te voy a dar un ejemplo cuando nosotros veíamos como equipo que las escuelas laicas tienen mayor sentido que las católicas para nosotros era súper claro porque mira la escuela laica genera un etos súper claro por ejemplo la escuela republicana estoy pensando en establecimiento emblemático en Chile como el INBA o como el Instituto Nacional etcétera tienen un etos tienen tienen una tienen un ideal que permea todo lo que la escuela es cuando tú sales del Instituto Nacional y estás en la universidad se te nota y tú mismo dices no y lo dices con orgullo y hoy tienes alegría porque hay una identidad que es clara y la escuela católica ante esta tensión ha perdido identidad porque o se ha separado y se ha transformado en una burbuja o ha perdido y se ha transformado en una escuela más el desafío está en cómo construimos identidad identidad católica nosotros como establecimiento y cómo eso a su vez permea y motiva a que estos jóvenes encuentren en la educación católica una oferta de sentido válida porque lo que tú planteaste al principio es súper claro hoy día nuestros jóvenes están expuestos a 3.000 distintas ofertas de sentido que son igual de interesantes y cohabitan también y tú puedes ver que en la pieza de un joven hay un Buda pero al mismo tiempo del Buda está el relicario de la Virgen del Carmen porque hay un sincretismo pero es justo un sincretismo porque el joven tiene un anhelo profundo de sentido y como lo busca y no lo encuentra sólido en la iglesia entonces lo desecha y prefiere armarse algo como lo que algunos autores llaman un bricolat religioso donde van tomando algunas cosas que les sirven y arman su propia religión a su manera y eso yo creo que la escuela y la educación católica no es lo que queremos comentar entonces ahí hay un paso de cómo pensamos nuestra identidad y cómo nos damos el tiempo para construir esa identidad con solidez tenemos preguntas también por el chat Francisca sí Patricia nos preguntan también si pudieses recomendar algún libro con didáctica para trabajar el sentido de la vida o algunos autores o algunas fuentes como para poder aprender más de esto y tener más herramientas gracias mira la pregunta es un poco difícil porque yo creo que lo que esperamos levantar después de este proyecto es algunas orientaciones a los colegios para definitivamente saber cómo trabajar esto ahora nosotros como equipo nos sustentamos en la perspectiva más de la psicología humanista ahí hay muy buenos libros de Rogers que pueden leer en búsqueda del sentido el hombre que sufre que ayudan y con gusto yo si alguno quiere como más literatura me puede escribir y le puedo enviar algunos textos que pueden leer y también hay mucha investigación actual que no lo vincula directo con la escuela católica pero que sí da algunos lineamientos en torno a sentido y variables que son de orden académico entonces vamos a ir con Mauricio Silva Mauricio sí Mauricio de Linares Casa Estudio Chaminade no sé si una pregunta pero sí gracias por tu exposición me gustó mucho incluso como lo iniciaste y como lo fuiste desarrollando hay algunas cosas más que nada lo perdimos ya Mauricio continuamos contigo y después le damos la palabra a Claudio ya gracias bueno decía un poco en esta sociedad materialista ¿verdad? individualista es muy difícil ¿verdad? trabajar todo esto del sentido etcétera pero sí yo veo también como tú como ustedes la investigación y tú que si los jóvenes andan en busca de un sentido yo creo que están estas generaciones nuevas ven que nosotros los viejujos yo tengo 54 años hemos construido una sociedad materialista del exitismo y ellos no buscan eso yo creo que buscan algo más si he visto acá en Linares por lo menos yo voy a hablar del sector que trabajo que no representa todo Chile por supuesto pero si he visto en los jóvenes específicamente en los adolescentes que si buscan a Jesús hay un respeto muy grande por lo religioso por lo sagrado por lo trascendente pero cuando tocamos la iglesia cambia la actitud entonces yo creo que tú hablabas por ahí de la búsqueda del sentido lo auténtico yo creo que como iglesia debemos hacer un mea culpa y pedir perdón también para poder ser auténticos pero para ellos por ejemplo ven a la persona de Jesús como alguien auténtico el problema somos nosotros las instituciones por así decirlo y yo creo que este es un llamado a hacer un mea culpa a pedir perdón y a seguir caminando no por eso la iglesia debe callar al contrario o sea con el perdón yo creo que nos dignificamos y después bueno me salieron una serie de reflexiones y hablando ahora últimamente de lo que se estaba conversando también hay una tendencia en algunos lugares ¿verdad? de crear una pedagogía del sentido se habla mucho de la diferente inteligencia de la neurociencia ¿verdad? yo conversaba con un profesor de historia pero dentro de la neurociencia no está por ejemplo la inteligencia espiritual la inteligencia de sentido es decir eso también hay que abarcarlo y debemos leer un poco más y algunas lecturas como tú bien decías Víctor Fram a mí me ha ayudado mucho y desde que yo empecé la pandemia yo también he trabajado mucho esto de sentido y sobre eso yo creo que tu exposición a mí por lo menos lo personal me ha ayudado a reflexionar repensar mi labor pedagógica y no solo mía sino que de la institución a la cual yo trabajo porque si es una institución católica todos también los profesores debemos ponernos debemos ponernos en común y bueno una pregunta más práctica esta investigación que tú estás haciendo y que tú algo expusiste acá ya está a la luz va a estar a la luz cómo podemos nosotros tener acceso a eso porque los datos que tú pones yo creo que son muy relevantes para mostrárselo a todo un colegio no solamente a nosotros cosa que como colegio y como bien dice el Papa en Cristo vive verdad debemos transformar la pastoral judía pero si no la hacemos a través de algo medible como tú propones ahí en lo gráfico podemos construir una pastoral muy ilusoria sí sí me parece súper importante Mauricio tu reflexión gracias yo también creo que nuestra tarea educativa siempre tiene que fundarse también en evidencia tenemos que saber y aprender como educadores a tomar decisiones en base a la evidencia y sobre cuándo está disponible bueno estamos en un proceso de escritura hay un par de artículos que están en revisión pero con gusto si es que hay alguna institución educativa que quiera conocer los resultados con más detalle estamos en el segundo año es una investigación a tres años como es longitudinal es un seguimiento a una misma corte entonces probablemente ya en el próximo año podamos dar pistas más más seguras pero de lo que tenemos ahora hay harto que es interesante hay un artículo que espero que se publique pronto que es como la escuela católica dota de sentido y levanta el proyecto de vía que va a aparecer en una en una revista de educación católica así que con gusto apenas esté y si me mandas el contacto yo puedo compartir ahora vamos con Claudio ¿me escucha? sí Claudio Hola Patricia tú hablas con Claudio Pardo de la Escuela Industrial San Vicente de Puebla en Santiago perfecto mi pregunta va relacionada con el sentido de vida ¿ya? en donde yo quiero saber tu opinión personal y profesional en el sentido de que ¿por qué la religión no es vista como una principal fuente de sentido? ¿será porque no hay una vinculación ¿ya? entre trascendencia y del sentido de Jesús ¿será porque la vinculación que hay entre estos chicos estos jóvenes va en el sentido del trabajo y al éxito que quieren lograr y no en lo espiritual en lo religioso o si queremos decir en lo valórico o sencillamente no existe una orientación ¿ya? ¿no hay una falta de guía ¿cierto? y de ejemplos en nuestra educación religiosa esa sería mi pregunta Claudio tocas un tema que es súper importante y yo creo que se pueden dar muchas respuestas a tu pregunta y también se pueden dar respuestas desde perspectivas más sociológicas psicológicas yo me voy a inclinar por una perspectiva sociológica y en el fondo quisiera como recordar que Chile es junto a Argentina y Uruguay los tres países más secularizados de Latinoamérica nosotros nosotros como país hemos vivido una ola de secularización tremendamente fuerte que ha erosionado profundamente la arraigambre católica de nuestro país que había sido la que durante mucho tiempo había tenido como el privilegio de mantener cierta hegemonía el sentido siempre surge desde un relato que es común y yo creo que una de las cosas que la religión ha perdido en este tiempo fruto también de esa secularización y de un montón de otros procesos es la idea de un relato común que aglutina que te hace sentido que te permite nadar dentro de ese relato común y sentirte también parte y desde esa perspectiva lo que tenemos que reconciliar reconquistar es esa narrativa común es ese discurso compartido eso es como por un lado y por otro lado también lo que discutíamos antes como efectivamente la diversidad de ofertas de sentido hoy día es tan tremenda y es tan grande que muchos no ven en la religión un espacio de sentido porque no resulta atractiva porque también y aquí voy a pasar de nuevo el dato de la pedagogía en religión la pedagogía en religión en los C estamos haciendo una renovación para el próximo año porque parte de lo que queremos incorporar no es solamente el saber teológico el saber pedagógico sino también formar profesores de religión que sepan de ciencias de la religión es decir que comprendan que comprendan el fenómeno religioso per se cómo es ese fenómeno religioso en nuestras sociedades cómo se manifiesta qué expresiones tiene cómo se entiende qué es hablar de gnosticismo de increencia de indiferencia entonces en ese sentido parte de lo que hay que hacer es generar una oferta atractiva que en este campo hay varios autores que hablan de campo de mercado religioso Stinger y otros hacen referencia a un mercado religioso y no me gusta mucho la expresión pero la voy a usar para ejemplificar esto en este mercado religioso la religión católica no está siendo la mejor oferta porque no está siendo atractiva ni competitiva ni interesante y eso es parte de lo que tenemos que hacer para poder lograr el repunte que esperamos ahora dónde está lo positivo y dónde está el mensaje esperanzador es que a pesar de todos estos como pronósticos de declive de la religión católica la dimensión religiosa en el hombre la búsqueda de sentido la trascendencia la pregunta por la finitud es algo que ningún fenómeno social ni cultural puede eliminar por lo tanto tenemos una base súper sólida para enfrentar estos desafíos para adelante muchas gracias Patricia a ti Claudio vamos con Kelly Erices hola buenos días perdón pero acá puede ser puede ser que se corte un poco la señal porque acá se corta un poco pero bueno soy del colegio técnico Las Nieves trabajo en la coordinación pastoral y he escuchado atentamente lo que ha dicho Patricia bueno está innato al ser humano siempre buscar el sentido de la vida entonces incluso desde que ya empezamos a reflexionar sobre eso hasta el último día de nuestra vida cuando el ser humano se enfrenta a la muerte se vuelve a recuestionar esta existencia de un ser supremo de Dios uno de los grandes temas a raíz de lo que usted decía era que nosotros sabemos que la acción social y el servicio llama la atención a la juventud por el hacer y el hacer con sentido ¿cierto? porque hacer por hacer también desvirtúa el fin último que de alguna manera es conocer a Cristo desde la vereda misma creo que ahí nosotros como profesores de religión históricamente no estoy hablando desde ahora más que nada sino que históricamente no hemos transmitido bien lo que Jesús quiere para el ser humano y hemos sido y hemos sido súper doctrinales hemos sido súper la teoría por la teoría y recién a estos últimos tiempos nos pegamos como el raspacacho de decir oh sí ¿saben qué? esto ya no está funcionando y tenemos y tenemos que situar a Jesús desde la vida misma descubrirlo desde la vida misma porque si no pierde todo sentido carece de sentido para el joven actual para el estudiante actual si no muestro a un Jesús las acciones diarias cotidianas desde que tu mamá te abraza desde que sonríes con tus amigos desde que comparte un asado con tus amigos pierde sentido la existencia de Dios y ahí históricamente hemos tenido un problema ahora sobre todo lo que significa la iglesia hoy en día para la juventud o sea si uno piensa hablar de no sé de la iglesia en una clase claro uno tiene que estar preparado para tener una respuesta llena de amor llena de amor fraternal en decir y reconocer que sí la hemos embarrado a nosotros como iglesia nos duele todo lo que ha pasado y por ningún motivo estamos a favor de lo que pasó pero también nos duele y ese dolor también siento que de alguna manera hay que expresarlo de la manera más fraternal a los estudiantes de decirle no porque el cura hizo esto todos los sacerdotes son así no porque hay sacerdotes históricamente que han sido buenos y hay más caos ahora eso es súper difícil de comprender desde la vereda del joven absolutamente y nosotros yo sé sí perdón te interrumpa pero es que tocas un punto que me que me toca y creo que es súper bueno discutirlo porque es un gran tema siempre se aflige como profesor se aflige como cristiano de cómo dar respuesta a eso y ahí no sé si no sé cómo plantearlo porque no es como una obligación pero creo que una invitación para resolver eso es algo que en la psicología se utiliza como el método del eclipsamiento los psicólogos a veces lo hacemos y es lo que también muchos papás hacen por ejemplo los que son papás saben perfecto que si tienes un hijo que está súper pegado con algo y no lo puedes sacar del computador entonces tú le dices ah pero mi amor mira hay un camión y lo llevas a jugar con el camión y ya con eso tú eclipsas entonces para mí la postura frente a estos temas es eclipsar entonces ¿qué quiero decir con eso? ante la discusión de esto es lo que ha hecho la iglesia esto es un dolor efectivamente es un dolor reconocerlo pero inmediatamente eclipsar significa mostrar todo lo bueno y lo noble que hay porque hay mucho o sea y nuestros jóvenes tienen el tiempo de ver esas cosas lindas y esas cosas grandes entonces creo que es un desafío para nosotros eso quería como transmitir a propósito lo que tú planteas que el método del eclipsamiento es una buena alternativa mostrar santidad a los sacerdotes mostrar todo lo bueno que se hace las campañas sociales lo que la iglesia promueve la cantidad de escuelas que tiene o sea creo que ahí también hemos tenido un error de no hacer una campaña publicitaria de visibilizar claramente todo lo bueno que hay en nuestra presión de hecho Patricia nosotros justamente con lo que tú decías en el colegio tenemos uno de los contenidos no recuerdo ahora con precisión donde nosotros hacemos eso no tenía idea que se llama desde la psicología eclipsar este tema pero sí lo hacemos de hecho la profesora una de las profesoras que está acá que es Laura lo trabaja súper bien en las clases ¿ya? y realmente también entendemos que nosotros que somos parte de la iglesia sus profesores y todo también somos esto entonces tratamos siempre de ver históricamente todas las cosas positivas todo lo bueno que hay también y bueno eso era agradecer este espacio uno nunca nunca para de aprender nunca termina y bueno mi equipo que está aquí agradecerles que también hayan alcanzado a inscribirse en estos seminarios que son súper buenos agradezco a Jorge y a Laura que están y porque nos vamos nutriendo como equipo nosotros tres y creo que por lo que he escuchado no estamos tan lejanos a lo que hoy día propone la EREC y a lo que nosotros hemos venido trabajando desde hace cuatro años eso muchas gracias Patricia vamos con la última pregunta creo que es por Francisca pregunta del chat sí Patricia hola tengo una pregunta de Miguel Sepúlveda del Liceo Víctor Bezanilla Salinas y es respecto a los nuevos planes y programas de religión que la Vicaría de la Educación de Santiago los presentó y que ya fueron aprobados por el Mineduc queremos saber qué opinas de estos nuevos programas qué aportes novedosos ves en ellos desde la espiritualidad cristiana y a las clases de religión ya aquí perdón pero es la camiseta de la UC pero voy a hacer mi segundo aviso comercial porque las nuevas bases se empiezan a implementar el próximo año estas nuevas bases a propósito de la pregunta de Miguel tienen un eje también en la perspectiva más desde las ciencias de la religión desde la comprensión del fenómeno religioso yo creo que eso es un gran aporte a lo que teníamos respecto de la ERE pero ¿dónde está el aviso económico y comercial? es que en la católica estamos preparando un curso que va a empezar el primero de septiembre con profesores del programa para apoyar a los profesores de religión a comprender este nuevo cambio de las bases curriculares a conocerlas mejor a presentar propuestas didácticas así que si hay alguno que esté interesado en un curso que dura seis semanas vamos a empezar la primera semana de septiembre también me puede escribir y le puede enviar la información aunque lo vamos a tratar de publicitar por todas las redes con la gente de la vicaría a través también de la SOISPAO etcétera eso respecto del curso y de las nuevas bases perfecto muchas gracias Patricia muchas gracias por esta mañana por esta exposición realmente son muchas las consultas que nos han llegado de los profesores quisiéramos obviamente responderlas todas pero estaríamos muchísimo tiempo tratamos de ir rescatando ahí como las que van aunando las que se van repitiendo en el fondo les quiero comentar que el material de la de esta presentación va a estar disponible en la biblioteca virtual de la fundación Ira Razaval y ya está el material de la sesión anterior para que lo puedan lo puedan revisar lo puse por el chat también puse el mail de Patricia que lo compartió con ustedes por si se quieren poner en contacto con ella muchas gracias a todos por haber participado muchas gracias a ti Patricia por tu tiempo muchas gracias muchas gracias que tengan todos un excelente día y los esperamos el próximo viernes en el mismo horario para la sesión número 3 de este cuarto seminario para profesores de religión de la red Ira Razaval muchas gracias que estén muy bien gracias 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 a ti Gracias.